¡Gol! 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 Francisco Ieste Nueve piedras izquierdas Ieste chuta Iesteo. Gol! ¡Qué golazo! Gol, gol Gol! Gol Gol por este ¡Tira Jeste, va a cala! ¡A cala, va a cala! ¡Jeste no está para la juego! ¡Jeste solo! ¡Jeste en frente del portero! ¡Recorta! ¡A cala! ¡Jeste solo! ¡Jeste solo! ¡Qué brazo ha metido Frayes! ¡Tira ya la falta para él! ¡La ha pegado! ¡La ha tocado! ¡La ha colocado en las cuerdas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!